Nosotros lo que queremos comentar con esto es que por lo menos conozcan más o menos cómo es el proceso de aprendizaje mediante el asentamiento de un chico, para que después vean que puede decir que hay algo que el entrenador para los que no está haciendo algo, pero lo hace por algo. Entrenando nosotros como entrenadores hacemos las cosas para formar al chico y la formación es progresiva. Como decía un psicólogo, Nelly Hanson, español, si nosotros esperamos demasiado poco de un chico pues le estamos privando la posibilidad de aprender. Y si esperamos demasiado mucho, pues le estamos privando o le estamos cortando la posibilidad de frustrarlo. O sea que lo fundamental es el individuo. Pero dice al chico lo que necesita para cada edad. Esa es la idea, por lo menos a Álvaro, para que los padres más o menos entiendan que si uno no le pide algo a determinada edad no es porque el chico sea incapaz de jugar, sino porque es la simple razón que en esa edad por él no lo puede hacer. Esa es la idea que más o menos conoce cómo va revolucionando un chico en la edad de los entrenamientos. Yo voy a dar el fútbol formativo, que es el entrenador. Yo me considero que soy entrenador de fútbol formativo. Voy a recargar muchas veces en la palabra formación. Porque ahora vamos a ir viendo por qué. ¿Cuál es la diferencia de ser un entrenador de fútbol y ser un entrenador de fútbol formativo? Ahora les quiero preguntar a ustedes, yo quiero que ustedes participen conmigo. Lo que digo yo no es la verdad, es lo que a mí me parece. Lo digo que no es las capacitaciones, que acá en el chico te voy a escuchar mis capacitaciones. Lo que yo digo es que la verdad es lo que a mí me parece. Puede estar de acuerdo o no, pero lo bueno es escucharlo y empezar a sacar una conclusión entre todos. Para ustedes el entrenador de fútbol, ¿no es lo mismo que el entrenador de fútbol formativo? ¿Hay diferencia? Se lo pregunto porque yo hice el curso de técnico y se lo pregunto al profesor. Y el profesor me dijo que es lo mismo. Y le dije no, no es lo mismo. Y ahora vamos a ver por qué no es lo mismo. La formación, sacada en la palabra del diccionario que dice, es el efecto de formar o formarse, mediante el proceso de enseñanza previsaje. La formación se resume en dos grandes grupos. La formación cívica, que es la formación personal. Y la formación profesional, que es la formación deportiva en este caso. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un entrenador de fútbol y un entrenador de fútbol formativo? Que el entrenador de fútbol formativo se preocupa por la persona también. No solamente por el resultado deportivo, por si el chico participó en la cancha. Se preocupa por dónde vive el chico, si los padres son separados, si come. Porque todo, si va al colegio. Porque todo eso me va a repercutir a mí dentro de la cancha. Todos esos son factores que me van a repercutir a mí en la cancha. Y, como decimos, entrenador de fútbol y entrenador de fútbol formativo. En entrenador de fútbol, yo tengo muchas colegas que me dicen, yo soy entrenador de fútbol. A mí no me amenaza de echar la bola con la formación. Yo voy, doy fútbol, si a mí me arriten en la cancha, a mí me pagan por dar fútbol. Lo respeto. No le digo a ustedes. A mí nunca me gustó ser así. A mí siempre me gustó preocuparme por la persona, por internalizarme quién es el chico que yo quede entrenando, como le dije. De dónde viene, por qué viene a practicar deporte. Muchas veces el chico viene a practicar deporte no solamente para ganar y para jugar al fútbol, sino porque necesita un deporte grupal para relacionarse con otros padres. Porque por ahí es el medio cuidado, el autista. O sea, no todo lo van a buscar en el fútbol ganar a cualquier precio. Por ahí buscamos otras cosas que son los valores también. Entrenador de fútbol, enseñar fútbol y entrenar a fútbol formativo, además se preocupa por la persona. Yo me considero siempre que soy entrenador de fútbol formativo. Y a lo largo de mi carrera fui adquiriendo un montón de conocimientos que los fui anotando y que fui aprendiendo de los chicos. A mí, ¿saben quién me enseñó a darme cuenta? Como le dije en la historia de tiempo, no me dijeron eso. Me dijeron, vos te tenés que enseñar fútbol, que hagan ejercicio, que corran. Y no me dijeron, pero también preocupate si ese chico puede hacer la desvuelta. Porque si no come, no lo vas a poder hacer. ¿Saben quién me enseñó? A mí, con tan solo 20 años, yo trabajaba en el club, yo en el Plata del Macadero. Y venía a un chico de ciudad oculta, Adonó, que tenía este chico de, bueno, del lugar dominó. Y había un chico que se llamaba Julio, que no me mentiría, que no hacía lo que era así. Yo iba con el librito de después del técnico bajo el brazo, vos tenés que correr, vos tenés que dar paz. Y yo veía que el chico no cumplía todos los requisitos. Y una vez entrando en la confitería, le digo, Julio, vení, vamos a hablar después del entrenamiento. Y yo, ¿qué pasa? Que vos sos desordenado, no me estás cumpliendo ese ejercicio. ¿Cuál es tu problema? El chico mirándome a los ojos, cuando el aire nos dice, Profe, no es un problema con usted. Usted es todo bien, vive con el librito de la escuela de técnico, de la formación, pero yo en mi casa, ¿sabe lo que es conmigo? Un mal que cosido con un poco de pan. Claro, el chico cuando yo pegué a la vuelta, cuando yo pegué a ese ejercicio, como yo lo podía hacer, porque no estaba bien intentado, le daba vergüenza, decía, me digo, yo no puedo hacer esto porque no morfos. Entonces, ¿qué hacía? Se hacía distraído, le molestaba a los compañeros, pero ese chico estaba buscando la atención, y yo me preocupaba por él. Bueno, ese chico con 11 años, de sido oculta, me dijo, yo lo anoté ese día, y me dijo, digo, no me lo dijo así, pero me lo voy a entender. Vos además de preocuparte con el señor de Puro, tenés que preocupar si yo como. Eso también es lo importante. Ese día anoté, y le dije, sí, yo tengo que preocuparme por estas cosas también. Entonces, el día empecé a anotar, yo tengo que ser un entrenador de fútbol formativo. Preocuparme no si el chico va a un partido de 3 a 1, preocuparme por la persona. ¿Qué es lo más importante? Acá hay estudios que demostraron que los potenciales serenitarios, eso que nosotros decimos es un nato, el chico nació con esto. Le pega bien. Acá un estudio demostró que los potenciales serenitarios se pueden mejorar. Entonces, ¿cómo se pueden mejorar esos potenciales serenitarios? Con la ayuda del medio ambiente. ¿Y qué es el medio ambiente que forma el chico? Y bueno, los padres es el principal factor de apoyo, que es igual al hogar. El segundo estamento que se puede mejorar es los maestros, la escuela. Y el tercero somos los entrenadores, el club. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo el chico va a mejorar el potencial que está con la acuna? Con estas tres cosas. Apoyado desde el hogar, apoyado desde el colegio y apoyado desde el club. Esos tres factores al pleno, que forman el medio ambiente del chico, son los que puede hacer que el chico mejore. Que el chico saque ese plus que le pedimos a todas, que ustedes dicen, che, sacá el plus. Se va a ver cuando llegan la primera, que se ve este pie y el otro pie a la camiseta, y todos les peden que saquen el plus que tienen adentro. Bueno, ¿ese plus cómo se saca? El chico que está acá, ¿cómo se saca? ¿Vos cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? ¿Cómo? ¿Joaquín? ¿Cómo yo le puedo hacer que Joaquín le tire a ese plus, adentro de la cancha? Justamente preocupando por la persona de Joaquín. Todos los clubes, por eso me gusta que estén los dirigentes, escuchando esta charla. Porque nosotros vamos a llegar a la primera, le pedimos un listo y no traje la camiseta, no saques el plus. Pero vos hiciste el proceso de formación, vos te preocupaste por Joaquín cuando tenía cinco años, a ver si comía, para ver si te ha permitido, porque te preocupaste la parte de la parte deportiva. Entonces, si vos por Joaquín, te preocupaste la parte de la parte deportiva, después no le pidas ese plus adentro de la cancha, porque Joaquín no lo va a sentir. Entonces, si yo con Joaquín, le preocupé por la persona de Joaquín, por ayudarlo a crecer, enseñándole fútbol y preocupándole también por la formación como persona, después Joaquín me lo va a dar solo, ese plus adentro de la cancha. Ni se lo voy a tener que pedir. Joaquín solo me lo lleve, no dé ese plus, que yo quiero, que ven a los bolsos de la cancha y que me entreguen ese plus, ese amor. Pero ese amor se consigue, a mi punto de vista, preocupándome por la persona de los chicos, por la persona. Si vos te estás bien, si estás contento de la presión del club, si te falta algo, esto no tiene nada que ver con la plata, esto no tiene nada que ver con la plata, no tiene nada que ver con la plata. Hay clubes unites, que en una presión te puede dar un plato de frío, pero te lo da con amor, y se sienta, el que te da el plato de frío, viene el dirigente, se sienta a ver cómo estás, o empieza a charlar con vos, y por ahí muchos clubes que dan el mejor rife de chorizo con el curso y te lo tiran así y se van, y te dejan todos los ojos. O sea, no tiene nada que ver con la plata, estamos pidiendo que se preocupe por la persona de los chicos. Eso es lo fundamental, y eso es ser formativo. Ahí vamos. Después todos podemos ganar o perder ahí dentro de la cancha. Como yo le digo muchas veces a los padres, a los dirigentes, el trabajo se ve en la semana, el trabajo se ve con las fichas, yo siempre uso fichas de trabajo. ¿Por qué? Porque como yo no le doy importancia al resultado deportivo, ya no le doy importancia, tengo ganado, pero no le doy importancia. Yo tengo fichas de trabajo cuando el dirigente me dice, en vivo, para este repartido, y va con la gente trabajando con los chicos, y digo, pero mira, yo perdí tres partidos, pero acá está el trabajo que yo hice con los chicos. ¿Ven qué cortina le sabía pegar? Van a despegar, un poco mejor. Eso es lo que hay que fijarse. Porque con una pelota, pegan el palo y se va, y se fue. Y pegan el palo y entra en el gol. Y por eso lo que dice que mi trabajo no lo había hecho. Eso es porque es una cuestión de suerte. Ustedes lo ven dentro de la cancha, no ganan a veces siempre el recor. A veces ganan porque dan la condición de los partidos, porque otro tiene más suerte, y yo por eso en el trabajo no estaba hecho. Y el chico tampoco fracasó. El chico me entregó lo mejor que tenía, puso la dignidad, se perdió, mala suerte. El próximo partido fue y lo ganamos. Eso es lo que hay que instruir a los chicos, como ustedes, acompañarlo, ver qué le pasa, no solamente si me quedó el gol, si es el goleador. O sea, ese es el proceso de formación. El proceso de formación lleva por lo menos diez años para ver el resultado, que no es mucho. Hoy en día vivimos un laboral que en diez años no es nada. Ahí parece que hay un agudado y se vio en el último caso un 17 a Australia, a Alemania, que viene trabajando. Y después se ven los resultados en la cancha y esos resultados que después no terminan más. pero los dirigentes también, cuando me siento hablando si no tenés diez años el proceso de formación lleva ocho años. Ocho años saben lo que es dos mandatos de un dirigente en un club. Cuando a veces hay dirigentes que están quince años o veinte años yo le estoy pidiendo ocho años que me dejen trabajar en este sentido, en la formación. Se dan cuenta que no es mucho, no es nada. O sea, pero hay que empezar a sembrar eso y hay que empezar a trabajar para que el chico se sienta apoyado, acompañado. Como a mí me gusta relacionar, como le dije, el deporte con la vida, con la educación, saqué frases que me van quedando de notas que veo que no tiene nada que con el fútbol y las relaciones con el fútbol. Como por ejemplo, esto que dijo Sandro, me quedó grabado y lo anoté. Que Sandro no tiene mucho que ver con el entrenador y con el fútbol, pero es algo muy interesante. Le estaban haciendo una loca y dijo, vio que Sandro bailaba en el escenario, se movía y toda la gente dice lo que indicaba y dice, mira el pachazo, esto, lo que pasa. se va a hacer al escenario. Bueno, siempre hay gente que te va a criticar a lo que hagas. ¿No es cierto? Y él dijo en una nota, explotó justamente esto. Che, vos haces esto. Y dice, lo que la gente no entiende es que yo arriba del escenario me divierto y me siento mejor que en el libre y en mi casa. Eso, por eso yo hago todas esas cosas. Y yo la noté y digo, tiene razón. Yo tengo que lograr que Joaquín, que los chicos, cuando vienen a jugar al fútbol, cuando están en la cancha, se diviertan primero y después que se sientan mejor que estando en la casa. Yo tengo que lograr que el chico dentro de la cancha se sienta, ¿qué quiero decir con eso? No lo tengo que hostilar con gritos. Hay veces que yo voy a clubes a ver a mi sobrino que me parte el alma porque le dicen quedate ahí parado atrás, no subá, no, no, no. El pibe está así. Ese chico se va a divertir, no se va a divertir. Ese chico, Franco, yo estoy esperando que termine el partido para él, porque no me divierto. Voy a sacar un lateral rápido porque va ganando y le dice, no, despacio. Después lo va a sacar despacio y va a apretar y le dice, sacalo rápido. No es que no, al chico que juegue. El resultado no es lo más importante. Por eso, esta frase de Sandro me gustó notarla. Yo como entrenador tengo que lograr que el chico se venga a divertir y que después se sienta mejor que juegue a la Playstation. Eso es lo que tengo que lograr yo como entrenador de fútbol formativo. Y ahora quiero también que ustedes participen y quiero hacerles hacer un ejercicio hablando también de la formación que muchas veces como entrenadores también faltamos al respecto a los chicos. Necesito dos voluntarios, una mujer que lea esto y me voy a ver qué pasa al frente. Dos. ¿Vos lo están? ¿Eh? ¿Vos lo están? ¿Vos lo ven? ¿Eh? Acá traje la pelota, como ya siempre en la capacitación y todo con la pelota de fútbol porque me parece que la pelota es la esencia del deporte, ¿cierto? ¿Alguien quería esto? Bueno, yo me la sentí de la mesa. ¿Alguien quería esto? ¿Alguien quería esto? La llamada pruebas abiertas con lo cual yo estoy en contra totalmente de las pruebas abiertas que se hacen muchas veces en los clubes. ¿Por qué? Porque yo consigo que se hacen respecto a los chicos. ¿Eh? Por más que los hacen con chicos, ¿no es cierto? es que yo consigo que la única manera que haya una prueba abierta productiva es que a mí me dicen digo, Capelete, tenés que formar todas las emisiones inferiores del morón. Todas. Entonces, bueno, voy a tener que hacer una prueba abierta porque por lo menos necesito, para cada categoría necesito 30, 50 chicos de titulario de sus fiestas, ahí sí habrá una prueba abierta. Ahora, si yo tengo una categoría abierta y necesito algún refuerzo, ¿para qué voy a hacer una prueba abierta? Y yo quiero que ustedes en este ejercicio que vamos a hacer sientan y vean todo, que empiecen a ver todo lo que va pasando que lo vamos a hacer resumir ahora en un minuto. Entonces, acá vamos a hacer una prueba abierta. ¿Eh? Ustedes vinieron, son todos los chicos, los convocamos, creciendo con el fútbol por los demás jugadores, también, bueno, yo no sé la cantidad de chicos que van a venir. Pueden venir uno, cien, doscientos. Entonces, acá lo que quiero reflejar es lo que siento es el chico de una prueba abierta. ¿Ya se presentaron todos? ¿Vos cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Ricardo, pero le dicen Ricky. Bueno, listo. Empezó la prueba. Pasen la pelota como quieran, ustedes vayan viendo lo que va pasando. Ustedes miren, todo lo que va pasando esta prueba, ustedes ya están jugando. Ahora se fue la pelota natural. Natural, ¿qué hay? ¿Sí? Ahí está. Gracias, Ricky. Terminó la prueba, señores. La verdad que les agradezco por haber venido, pero la verdad que, bueno, no llegan al nivel de los jugadores del club que están ahora en el momento. No quiero decir que pueden mal, pero no complementan, no llegan al requisito del jugador que están buscando. Así que, bueno, muchas gracias, Ricky, por haber venido. Gracias a todos. Bueno, puede haber suerte en algún otro club que seguramente le va a abrir la puerta. Muchas gracias a todos. Ahora quiero que compren la historia de Ricky y el chico del estación. La historia de Ricky. Hoy me tocaba partir de Retiro a Inferrío a las 23 horas. Llegué a 21 a 48 sin saber lo que me esperaba en ese terminal. Sin querer, la vida me hizo conocer a Ricardo Ricky. Él fue abandonado de bebé. Un hogar lo hospedó y dedicó y debido al maltrato que sufría dentro del hogar por sus pares y algunos tutores se vio obligado a escaparse. No tenía apellido, origen, destino, familiares, amigos, casa, ropa, comida. No tiene nada y solo sabe que tiene 12 años. De memoria. Su bondad y su buena persona me impactaron absolutamente. Me cuesta encontrar chicos de la calle como él. Él para mí es admirable y urgente. Con mucha vergüenza me pidió plata para un sándwich. Se lo compré con un agua y un chocolate de postre que se lo comió primero. Me dijo que no le compre el agua que él tomaba de la canilla del baño. Que no gastes al pelo. Y le respondí que para mí él no era un gasto al pelo, que él era alguien importante y él se quedó ahí mirándome atónito con los ojos brillosos. Hasta que no se aguantó más y me abrazó llorando con un gracias que apenas se me escuchó. Ese momento duró unos pocos segundos, pero para él y para mí fue eterno. Hacía mucho que no me abrazaba así. La gente me miraba raro, la chica del kiosco se conmovió y yo me quiso cobrar. Nos sentamos juntos, hablamos mucho, tanto que en un punto Ricardo se hizo transparente y su sinceridad en esa mirada triste y despojada de cariño me fue carcomiendo por él. Me contó dónde conseguía la comida y lo que tenía puesto. Me contó que sólo come cuatro días a la semana y que se baña uno. Lo demás hace lo que puede. Me contó que hace dos años se duerme en el piso o sentado en una butaca de retiro. Me contó que hacía mucho que nadie le decía lo que quería. Me contó que una vez alguien le dijo que siendo buena persona las cosas le iban a salir mejor y que por esto él no roba y trata bien a las personas. Me contó muchas cosas más, cosas que me voy a guardar para él y para mí. Pero ahora no paro de pensar en la injusto que fue hasta el momento la vida para él no puedo ni imaginar lo que debe ser sentirse así. Creo y confirmo día a día que no hay nada peor en el mundo que sentirse solo. La soledad destruye todo en una persona. El tiempo es tirano. El reloj marcó las 23 y no pude seguir hablando. Nos despedimos con un gran hermoso abrazo. ¿Se acuerdan lo que pasa? Por el ante mí o pasó a Riqui. Yo soy el primero maleducado y malrespetuoso. Yo me preocupé por saber la historia de cada chico que vino a probarse. ¿Por qué venía a Riqui a probarse acá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El fútbol así no... ¿No? ¿Riqui tocó la pelota? No, la tracuice terminó la prueba. Esto, a la hora de la mano pasa en las pruebas abiertas. Por eso, a los padres les digo no lleguen a sus hijos a las pruebas abiertas porque van a pasar porque van a pasar una mala experiencia y les van a tratar respeto y a los entrenadores les pido a los colegas que no hagan pruebas abiertas innecesarias. Si tienen que formar todo el equipo lo valen porque necesitan titular, actuar alternativo, necesitan varios jugadores. Pero yo soy un irrespetuoso porque por el arte mío pasó Riqui. Que no sé cómo vino el club a probarse, si pidió prestados, vino con una ilusión a la cuenta y yo no tuve ni el tiempo ni la cama de verlo. Yo si me hubiese interesado, él era Riqui, por ahí, si no me hubiera la condición y fui los turmos. Y ahorita, ¿qué hace de eso? Eso es la diferencia de un entrenador de fútbol formativo y un entrenador de fútbol. Eso es lo que quiero remarcar, eso es que me preocupo con la persona. Si hago una prueba que todos tengan la misma oportunidad, ¿quién es oro? Con ficha de trabajo, ¿de dónde venís? ¿Por qué venís a probarte acá? Así es la verdad de la instrucción. No dejar que me pase a Riqui por adelante y me analice y que se vaya de vuelta y yo no saber quién era él. Y lo dejé vivir. Así que eso para mí es una falta de respeto que no hay que hacer nada de los chicos y menos jugar con la ilusión de los chicos. Es lo más importante. Por eso, bueno, vamos a decir otra cosa que saqué también y que esta cosa la dijo Moya Kazan que también me pareció que lo tenía que traer al fútbol. Que es, las cosas que se hacen con pasión y sin esperar un resultado son las que mejor salen. Y esto lo relaciono con el resultado. La cosa que yo hago con el amor es compasión. Sin esperar un resultado deportivo, sin esperar un 4 a 1, eso llega solo. Son las que mejor salen. Cuando yo me saco el resultado de la cabeza, los resultados llegan solos. Porque le saco la presión al chico. Él va a jugar, como le decía, me va a dar el plus, pero no porque yo voy a tener que ganar porque hay muchos que dicen este club está club y vos tenés que ser campeón. ¿Por qué? Yo, el chico me va a dar ese club dentro de la cancha como le trato yo. Y ahí va a llegar el verdadero resultado deportivo. Pero producto de la formación y como decimos, el tiempo es tirano. El tiempo, muchas veces ustedes los padres van corriendo, no tienen el tiempo y ustedes se hacen un tipo para llevar a los chicos a hacer deporte. Es un esfuerzo terrible. Entonces, lo que le pedimos a la diligencia, a los que tienen la potestad de lograr entrenadores, que justamente cuando trabajamos con chicos no les hay que trabajar y no les hay tiempo. Como dice, el proceso de formación lleva 8 años, con mandato. Y no se fijen en el resultado. Dejame inaugurar con él. Dejame formarlo. La formación llega tiempo y es progresiva. No se puede conseguir un día para el otro. para las cosas. No es milagroso. Por eso, yo vivo con esta pirámide de un científico básico que representaba la importancia de las cosas a través de pirámide. O sea, ¿cuál es lo más importante? A lo menos importante. Siempre he tenido en cuenta la formación. El punto de vista de la formación. Lo más importante es la etapa de iniciación que va desde los 5 a los 12 años. ¿Por qué digo que es lo más importante? Porque es cuando yo recibo al chico. Cuando viene es una pizarra en blanco que viene al club a empezar a hacer su deporte favorito. Miren qué importancia que es eso. Yo recibo a un chico que es una pizarra en blanco donde yo puedo empezar a formarlo con mis ideas y con mi valor. Miren la importancia que es eso. que muchas veces en los clubes no se le da importancia al fútbol infantil. Él trabajó de muchos clubes y clubes importantes que cuando yo iba a golpear la puerta al dirigente le decía ¿qué quiere Diego Gaspeletti de la escuelita de fútbol? Bueno, ya te pasas. Y le empezaba a decir che falta no Diego pará para la mesa. No me vengas romper la bola con cosas porque todavía para el fútbol infantil yo con el fútbol profesional tengo un mentón de tirado. ¿De acuerdo? Esto es lo más importante. Cuando un chico recién llega al club cuando dice vení che Diego formame. Tomá. Están blancos. Eso es lo más importante en la formación de un chico. No doy nombres porque no quiero o sea señalar a nadie yo quiero que quede el concepto. Por eso la anécdota se nos manda a nadie. Quiero que quede el concepto de las cosas. Después lo segundo más importante es la etapa de identificación de 13 a 15 años donde se voy a afianzar los conceptos que le di al chico que recibí. Ahí lo voy a afianzar. Tanto estoy hablando de la parte deportiva como la parte de la persona. Le voy a hablar de la táctica de la técnica y también de la persona. Porque la cosa es que cuando yo la pasito a gente me dice a veces habla tanto de la persona se confunde y me dice che Diego pará entro a la persona a la persona pero yo quiero vos lo vas a hablar de cómo entrenar a los chicos. Sí. Yo te voy a decir como yo también quiero que el chico progrese en la parte deportiva pero a vos no me va así porque no me quiero olvidar de la persona tampoco porque vale la mano como le dije a usted el chico mejora cuando le va a venir en la casa cuando le va a venir en el colegio y cuando se se viviente en el club. Ahí el chico mejora. La etapa de rendimiento va de los 16 a los 18 años cuando ya el chico ya tiene casi todas las cosas a su vida y ustedes tienen que ser la importancia que cada vez los chicos empiezan desde más chiquitos a entrenar. Yo no recibo a los 4 años ya con 18 años tuve 14 años de la 1 si se hace en forma coherente ¿no es cierto? Ahora si yo pongo a un entrenador formativo en la 2005 a otro que quiere competir y cambiar cualquier precio en la 2003 entonces al chico le tengo un quidón de la cabeza para mí porque yo le voy a decir una cosa el de la novena le voy a decir otra el de la séptima le voy a decir otra y cuando llegue a la primera no va a saber qué hacer. O sea cuando se trabaja de forma ordenada y con coherencia yo tuve 14 años para agarrarlo con aquí y decirle Joaquín acá está salís a la cancha y ya estás formado 14 años diciéndole lo mismo diciéndole las cosas como son y lo que menos importa es el fútbol profesional mayor de 18 años lo que menos importa no es perder el clave a la cancha y para que se entienda lo que menos importa porque el chico cuando llega a la primera edición ya tiene que estar formado el técnico que viene de afuera muchas veces se consulta al técnico de afuera que por ahí tiene otro día que el club entonces cuando el pegue llega a la primera edición cuando sale a la cancha yo como entrenador formativo me tengo que estar tranquilo que el chico va a saber resolver todo que yo ya me enseñé todo desde la técnica a la práctica de Ecuador pero si yo siempre fui coeléptico de mi trabajo entonces el chico me va a responder al entrenador que venga va a saber lo que tiene que hacer 14 años de trabajo yo a veces veo jugadores y veo que digo ¿dónde está el laburo? claro y no está el laburo ¿por qué? ¿por qué pasa esto? en la séptima tengo un tipo en la octava tengo otro en la octava tengo otro y yo bueno lo he diciendo algo distinto entonces yo fui le generó un quilombo terrible cuando se ve el verdadero trabajo es cuando se trabaja en la formación de manera progresiva el técnico de la quinta que lo recibe a los cinco años le dice una cosa el que lo recibe a los siete a los ocho le va diciendo lo mismo lo va pensando ¿se entiende? cuando todo le va diciendo lo mismo al chico entonces cuando el chico llega a la primera dice no tengo 14 años encima del laburo ¿sabes cómo te la voy a dejar? no le voy a pedir los resultados yo el resultado va a llegar solo con el laburo yo no voy a tener que si llegue alguien ahí y el chico me va a dar si yo quería sentir la pertenencia lo voy a a ver por favor y me va a dar incluso dentro de la cancha ahí se va a dar el club cuando yo le llevaba el plato de comida cuando yo le iba a ver la pensión yo no se lo voy a pedir el club el club lo va a dar él solo entonces esto es lo que quería compartir con la muchísima y yo el fútbol profesional es lo más importante no yo estoy viendo desde el punto de vista de la formación pero es lo menos importante porque el jugador ya tiene que llegar a formar ya tiene que saber todo lo que tiene que hacer ahí a la lucha esto es a tener en cuenta cuando tratamos con chicos los entrenadores que estamos con chicos los padres también yo soy padre también a veces también me equivoco y digo che no, pará que le dicen que sos a la lucha ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando yo me voy a hacer con un chico primero el dolor espiritual es más fuerte que el dolor físico usted se acuerda que un pego va a la cancha el pego en la patrón se levanta y dice che que no no sintió dolor en cambio yo cuando le digo al pibe una palabra de más o le grito de más vos ves que pienses que era así para vos por ahí no fue para tanto pero para el chico sí tengan esto siempre en la mente el dolor espiritual de un chico es más fuerte que el dolor físico cuando nos relacionamos con los chicos que no nos encuentran esta frase el tiempo es lo más valioso para una persona que está creciendo para una persona que está creciendo ¿qué es lo más valioso? el tiempo el tener el tiempo para formarlo en todo el sentido de la palabra para formarlo como deportista y para formarlo como persona siempre el tiempo es lo más importante en el proceso de la formación que muchas veces no se tiene por culpa del maldito resultado que decidimos perdiste dos partidos chau Diego pero puedo te fijar ¿por qué no me dice a mí que te fijas como la dudé con Joaquín como Joaquín me coló como Joaquín siente más el club eso fíjate no si la pelota la entró y perdí con X porque eso puede pasar ¿qué vamos a hacer? la mejor manera de ayudar a crecer a un chico como él la mejor manera de ayudar a crecer es acompañándolo como digo estar presente ayudándolo y la mejor manera de acompañarlo ¿cuál es? lo que decía antes crear hogares crear colegios y crear clubes con sentido con sentido de pertenencia que el chico se sienta a gusto estando en la casa con los papás que se sienta a gusto siendo al colegio que se sienta a gusto siendo al club eso es lo más importante acompañar al chico en ese sentido ¿cómo yo me debo acercar a un chico que muchas veces para que el chico no me rechace y bueno en la palabra cuando yo pregunto hago una pregunta cuando una pregunta puede generar rechazo cuando yo hago una pregunta para indagar digo checo aquí vení vos que estás el chico se da cuenta y yo estoy preguntando no para interesarme lo que le pasa sino para sacar un vehículo yo personal puede ser deportivo lo que ustedes quieran como padres entonces Joaquín que me va a decir no para si me va a rechazar ahora cuando Joaquín yo le voy a preguntar y a Joaquín le pregunto para saber che Joaquín vení ¿qué es lo que te pasa? ¿por qué te portas así? como ese conflicto el chico decía ¿por qué me haces esto? pero preguntando de manera sana porque me interesaba saber lo que le pasaba ese chico no es lo normal ahí el chico se abre y ahí el chico me va a decir la verdad como te dijo Julio che Diego no es contra vos pero yo yo pongo lo más posible esa es la mejor forma de acercarse a un chico es preguntar para saber así Julio hay algo que yo estoy haciendo mal que yo no lo voy a expresar ¿por qué este postas así? ahí el chico cuando se va a decir me va a aceptar y le dice sí Diego pasa esto entonces cuando le preguntemos a un chico lo que le pasa llegamos presente esto preguntemos para saber no para indagar esto también quiero que ustedes se lleven este concepto de cómo preguntar cómo saltarse los chicos otra cosa también que genera la violencia ¿qué es lo que genera la violencia? los pensamientos negativos el pensamientos negativos genera violencia este Pedro que es tipo de su buena madre cerró el penal a propósito para echar al técnico ¿pero qué lo parió que hizo? y no por ahí no no es porque no le picó mal la pelota o porque se volvió y no lo quería y entonces el pensamiento negativo genera violencia en cambio si yo pienso de manera positiva che bueno tráctima eso no lo genera por eso cuando pensemos las cosas tratemos siempre como decimos de pensar en positivo de pensar las cosas en positivo lo mismo cuando tengo una ambulancia que yo lo he comprobado con mi papá estaba la compañía en el auto en el botellamiento y la ambulancia empieza a tocar la sirena y mi hijo me ha tipo de puta seguro que lleva la pizza y me habla y dice rápido ¿por qué pensas así? ¿por qué no pensas que hay un pibe o hay alguien que necesita ir a un hospital y tiene que pasar? o sea es buena el pensamiento negativo me trae cosas negativas no, no lo voy a dejar pasar porque este está con la pizza ahí arriba ¿por qué? o sea lo que quiero decir yo no sé si eso es verdad entonces es más fácil pensar las cosas de manera positiva ¿eh? en cambio en los chicos o en la ambulancia están tocando la sirena sobre si está pasando rápido porque tienen que llevar a alguien en el hospital entonces el pensamiento positivo ¿qué va a ser? que yo le dé este lugar que yo sea que pase eso es lo que nos tengo que llevar empecemos a pensar el positivo porque otra cosa de las que hace el pensamiento negativo cuando yo trabajo con un chico es que el pensamiento negativo si ya le lleno a la cabeza al chico con pensamiento negativo ¿qué va a hacer? le va a empezar a tener miedo a crecer inconscientemente el chico va a empezar a tener miedo a crecer pues ve todo negativo todo negativo y si yo le acusa ya me quedo acá cuando con los prestations y que todos se vayan adelante eso es lo que genera el pensamiento negativo el chico le tiene miedo a crecer y eso lo tenemos que lograr nosotros tenemos que lograr que los chicos no tengan miedo a crecer que cuando crezcan va a encontrar cosas buenas depende de la etapa de la vida va a tener que llevar responsabilidad para algunas cosas pero no es negativo es algo lindo crecer es algo lindo es algo que va a partir de la naturaleza de uno crecer por eso ayudemos a los chicos como hacen acá ustedes con los entrenadores que hace 30 años que la aburren a los dolores como en otros clubes que dejan lo mejor de uno y que tratan de ayudar a hacerse a los chicos de la mejor manera posible eso es lo único que cuenta porque nadie es perfecto nadie se la sabe de todas tampoco entonces bueno esto es lo que yo quería dejarles este mensaje más allá de hablar de una táctica de cómo se les pega la pelota dejarles el mensaje de que ustedes hagan lo imposible desde la casa desde el colegio desde el club para ayudar a crecer a sus chicos que eso no tiene precio y el día de mañana ellos se van a saber agradecer mi padre cerrando esta charla porque me quiero sacar mucho tiempo porque se te entiende a sus casas este papelito que yo les hice escribir a los chicos porque yo no me recibo de que fudo pierda la excelencia yo no nunca me voy a brasilitar porque yo tengo amigos todos que me dicen che el fútbol ya es una mierda la plata cambió los jugadores la plata en el fútbol cambió la esencia cambió los valores bueno eso forma parte de nosotros ¿quién hace el fútbol? nosotros hacemos el fútbol yo no me recibo perder la esencia porque yo jugué al fútbol en mi primer partido fue el partido de la casa de mi abuela yo jugaba solo entonces el partido el primer tiempo terminaba cuando mi abuela venía con el sándwich de fiamblín y la gaseosa y me decía Diego terminó el primer tiempo ahí terminaba y el segundo tiempo terminaba cuando yo escuchaba el timbre de la casa de mi abuela que era mi mamá que me venía a buscar del abuelo y me decía Diego dale terminó el partido dale que nos vamos para casa así eran los tiempos de mi partido ese fue mi primer potrero y mi primer público fue mi abuelo que cuando estaba postrado en la cama después de un tumor que tuvo en la cabeza él estaba en la cama y su momento de distracción su momento de diversión ¿sabes cuál era? verme jugar a mí en el patio cuando yo me ponía a jugar mi abuela me abría la puerta de la habitación y adictaba los goles bueno se hacía toda la política entonces esa es la esencia del fútbol yo jugaba al fútbol yo jugaba al fútbol porque me gusta eso me gusta compartir cosas me gusta compartir amigos un montón de cosas buenas y yo me necesito perder la esencia del fútbol yo me necesito que el fútbol pierda la esencia él me dice en el ranking es mejor y el hockey es el mejor porque mirá cómo se saluda mirá cómo a ellos no les importa el resultado en el partido de la espuma que por más que estaban perdidos querían hacer el fútbol igual bueno yo no me voy a recitar el que estuvo a pierda la esencia entonces yo me comprometo chicos todos los que ustedes son me escribieron la fecha del día de hoy su nombre y apellido su edad y acá en esta carta ustedes me dijeron por qué jugar en el fútbol entonces esto yo lo voy a guardar conmigo una cosa que voy a decir que si no con el fútbol la camiseta que me hagan yo lo voy a guardar como un tesoro importantísimo esto que ustedes me escribieron aquí y acá ¿saben por qué? porque yo me comprometo que el día de mañana si ustedes llegan a la primera de Morón o si llegan a la primera de Castel Club o si llegan a Europa que van a ganar lo que ustedes quieran millones yo me comprometo que ese día esa carta se la voy a hacer llegar y les voy a hacer acordar por qué ustedes estaban en el fútbol muchas gracias bueno yo antes de terminar acá Matías una presentación de la Comisión Directiva del Club que va a ser presente a la voz y para el profe que es lo más preciado que tenemos nosotros como dice ahora recibimos entrega de la camiseta de la primera para los profes muchas gracias por la charla excelente la palabra y bueno en nombre también de la Comisión Directiva agradecerlo a todos los padres a los clubes que estuvieron acá y nuevamente a la gente de Cristiano para el mundo porque los valores es fundamental así que muchísimas gracias para terminar a mi vida hasta luego yo siempre digo que un ejemplo me voy a acordar de esto lo dice a Diego siempre pero bueno yo hablo y le llega yo hablo con el corazón con lo que viví por esas veces me emociono pero bueno uno no es que no se hable ni ni nada lo que dice es verdad hay una cosa que no se negocia nunca en la vida que qué es que es el sueño del chico y la esencia la esencia y el sueño de alguien no se negocia nunca nada más gracias a todos gracias a todos gracias a todos